Y de último minuto les informamos y les compartimos una penosa noticia y es que un conductor de taxi perdió la vida justamente bajo el vehículo que él diariamente utilizaba para ganarse el sustento diario. Vamos con nuestro compañero César Euseda desde un punto de la capital que nos tiene esta penosa noticia. Bien, muchas gracias compañeros en el estudio principal en este preciso momento que nos encontramos aquí justamente en el sector conocido como el empalme desvío hacia la zona de El Paraíso justamente en el anillo periférico. En este preciso momento que nos acompaña el oficial Nahum Galo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras. En ese sentido que podemos mencionar un hecho lamentable, difícil de expresar esta situación. Bueno, los estudiantes están buenas noches, pues lastimosamente nos hemos encontrado con esta escena donde un conductor de taxi, pues estamos suponiendo se encontraba haciendo una reparación bajo el vehículo. Pues la escena que encontramos fue la gata que sostenía el vehículo, pues tuvo un movimiento en falso y el vehículo, pues incide el motor, perdón, ha caído sobre el tórax de la persona que ven ustedes ahí tendrían en el suelo. Y pues ha muerto por síndrome de aplastamiento, lo decimos nosotros, que ha muerto por ahogamiento por todo el motor del vehículo. ¿Hace cuánto más o menos ocurrió este incidente tan lamentable? Más o menos sospechamos que se detiene más de 40, 45 minutos por el color amoratado que tiene, la falta de sangre, todo ese oxígeno, ya tiene bastante tiempo de estar bajo el vehículo. ¿Qué podríamos decir en este sentido, preveyendo que la población hondureña hace este tipo de actividades, exponiendo su vida, como en este caso? Sí, en este caso sería primeramente asegurar las cuatro ruedas del vehículo para que no tengan ningún tipo de movimiento. Van a decir, ¿pero con qué lo puedo asegurar si solo ando una gata y tal vez me encuentro una piedra? Pues aunque sea con tacos de madera, adoquines, piedras, y pues asegurar bien su jack o gata de repuesto, como la quiera mencionar, para realizar el trabajo respectivo que tenga que hacer, ya sea por cambio de aceite o alguna pieza. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado a este miembro del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, Nahum Galo, con este hecho tan lamentable. Ustedes lo pueden apreciar. Esta unidad de taxi con placas TTB-2009 con número 255, desafortunadamente ha perdido la vida esta persona. Según lo que nos han expresado los miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, trataba de darle algún tipo de mantenimiento a esta unidad taxi con tan lamentables hechos. Ha perdido la vida este ciudadano, un conductor de la unidad taxi, y ustedes lo pueden apreciar. Apreciar ya los miembros del Cuerpo de Bomberos de Honduras se han hecho presentes para tratar de... Ellos lo sacaron de esta unidad que se encontraba siendo reparada por este ciudadano. Ya la Policía Nacional también ha hecho lo pertinente para tratar de dar vía, porque la población hondureña se dedica en muchas ocasiones a estar observando, y esto genera tráfico. Así que, con suma precaución, aquí justamente en el anillo periférico, estamos a escasos metros del desvío hacia el sector de Villanueva, Villavieja. Nosotros continuamos con ustedes, compañeros. Muy buenas noches.